Muy muy buena gente, acá Naruto del Álvaro 939 en un nuevo gameplay de The Wolf Among Us Y bueno gente, en el último gameplay acuérdense de que nos encontramos la cabeza de Snow White Pero eso fue lo último porque yo estuve muy feliz porque me convertí en lobo Y así fue como terminamos, sería como el primer capítulo del juego y ahora seguimos con el segundo Y parece que ahora nos van a mostrar una serie de cinemáticas que... Porque como, bueno, estuve investigando bastante porque me quedé bastante impactado por lo de la cabeza de Snow Y entonces empecé a investigar porque me habían puesto eso del segundo capítulo y pensé que lo tenía que comprar Pero decía que no, que me iban a dar una serie de cinemáticas de las cosas que hice en el primer capítulo Y después íbamos a poder seguir el juego normalmente, es como estaba planeado, así que vamos a seguir Haz algo, Bigby, antes de que completamente rompe el lugar ¡Wow, wow, wow! ¡Hey! ¡Hey! Tienes algo en tu cara ¿Qué diablos estás hablando de este estúpido? ¡Ah! ¡Ah! No eres tan malo como todos dicen que eres Por favor, Bigby Promete a mí que no te dirás a Beast que me viste Mira, lo que sea, es entre ti y Beast Estoy de la parte de eso No es lo que podrías pensar ¿Tienes visto mi esposa? ¿Tienes visto la belleza? Sí, lo hice Come with me No Don't interrupt me, Miss Snow You asked me a question Don't change the subject You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow No, I'm Dee He's dumb But he said if Wood of this ever got back to him If he ever thought you knew Well, Miss White He'd come back and kill my boy I'm looking for the woodsman Well, he's not here Holly, you're out of paper towels And, uh, they're gonna string me up, Bigby Like you said, it looks fucking bad It looks really bad But I didn't do it All right I got a hundred bucks for the first bloke That can tell me something about a girl name Fuck, man This fucking lapdog When they come sniffing around this part of the world When the rich fucks in the woodlands need a shamedown Ain't that right, Bigby? Now things are worse off than they've ever been Hmm Well, that's not true Right We've had it worse But... Not by much Mr Wolf Mr Wolf Mr Wolf Mr Wolf y responde a las preguntas, puedes ir a casa. Quizás tengas un poco de dormir. ¿Cómo te sientes? Sé que ha sido una larga noche para ti. Se ve como si pudiste hacer algo malo. Soy hunkydory. Gracias por preguntarte. No hay necesidad de ser agresiva. Estoy intentando ayudarte. Vea. Sé lo que debes estar pasando. Realmente, lo hago. Pero puedo usar tu cooperación. Bueno, me apreciaría si te lo mataste. Bigby, he estado entrevistando a la gente toda la noche. Y probablemente no es la primera vez que has escuchado lo de hoy. Tal vez deberías darles un comentario. Eres un detective, ¿verdad? Bueno, tú no me llamas a este tipo. No esperas nada de eso. Entonces, ¿por qué no vas a ir a ser? Bueno, como le decía antes de que interrumpiera. Esta que es un humano normal. Este tipo en el mundo de la fábula. Sería más o menos... Es... Es detective también. Así que él debe estar... Arrastrando por el suelo. ¿De qué forma? Estás hablando con ti, policías. Siempre intento empatizar con la gente. Sé que esto debe ser difícil para ti. ¿Sabes? 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 ¿Has tenido un amigo que mató y su cabeza dejó? ¡Esta mierda! No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí, fluye. Las piernas. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Está sueñando! ¡Te ves terrible! Te encuentras bien, te falté un poco. Te ves terrible, ¡te ves terrible! Te ves terrible ahora mismo. ¡Te ves terrible. ¡Te ves terrible, ¿verdad? Es un poco difícil de tomarme en serio sin todos tus ojos Es extraño ¿Detectiva Brannigan? Soy Detectiva Brannigan Uh, sí, lo sé, lo dije justo ¿Hay algo? ¿Lo escuchas? Por favor, por favor ¿Qué onda? Solo... Puedes hacerlo, por favor Tenemos que ir, ahora ¿Qué le hiciste? No, nunca se hablar ¿Qué pasa? ¿Qué hace este tipo acá? Muy caro Pero funciona Los espacios altos van a tener las últimas 24 horas Y todo lo que vieron en los bosques Bueno, rápido Imagínense que se olvida la foto Bueno, así que parece que acá nos vamos con... Con este narigón Que los mató a todos Rock 105 Se toma el 110 Te deja por la Avellaneda ¿A qué? Espero que no te deja por Avellaneda A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que voy acá? Es que yo siempre suelo hacer los comentarios muy variados Pero en este juego es puro rol Y tengo que estar concentrado Por eso lo hago como una especie más cómica Si ven Minecraft o algún juego que juego O algún juego que juego Siempre suelo comentar de manera más fluida Así que... Pero bueno, vamos a seguir con esto Querían lo malo Gracias por el rescate, gracias por el viaje Y gracias por el viaje Por el rescate no lo voy a pedir Y... Esto tampoco parece tan... Forro Desde luego Sí, yo fui yo ¿Qué? 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 ¿Y el gemelo? ¿Y el gemelo? ¿Tiene un hermano? Ahora no que no hay... ¿Tiene un hermano eso? ¿Tiene un hermano eso? Gracias por su vestido ¿Qué? ¿De verdad? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? No Es difícil En realidad no te preocupa Dime una puta pausa ¿Qué? Te trataste como la maja ¿Y ahora? ¿Quieres un dedo a la croneta? No te preocupes No te preocupes No es verdad No es verdad No es verdad Pensaba que tenía algún lugar común Podría discutirlo como un señor No sé por qué estoy preguntando a ti Pero ¿Dónde te dio alguna indicación sobre lo que pensaba? Cuando viste a ella la última, quiero decir No sé por qué, pero me gustaría saber si era... No sé por qué, es una cosa Ella podría salir de la oficina a veces Pero no era realmente Ella dijo que quería cambiar las cosas Y hacerla fácil para los Fables que pudiera ayudar Hubiera sido un mejor Presidente que vos El tipo quedó como... ¡Uy! El tipo como que es color... Que como toda la cara es colorada Y la gente la tiene... Blanca como la leche Eh, mi apartamento Mi apartamento Si no nos despejamos a nuestro culprito Y pronto Probablemente habrá otro en nuestro piso de la mañana Sí, otra cabeza más Voy a hacerlo Por favor, BigP Por la señora White ¡Tengo! No es una respuesta muy buena, ¿no? Esa es una respuesta muy buena Esa es una respuesta muy buena Esa es una respuesta más dolorosa para ti ¿Vale? Oh, ¿estás planeando usar eso? Yo solo pensaba que realmente me gustaba O, ¿estás grabando a tu gordo? ¡Matalo! 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 ¿Qué diablos crees que haces? ¡Hola, Ikebad! ¿Sherif? ¿El blubeard? ¿Este es el barba azul? ¡Nos amiguinos! ¡Este supongo que esperamos que nos llegue! ¡Mas te dije, si te quieres estar involucrado, te harás cosas de mi camino! ¡No violencia! ¡¿Que sin violencia, sin violencia, sin violencia? ¡Sherif! ¡Hola, Ikebby! ¡Hola, BigP! Quiero respuestas, Di ¡Oh, Goodie! Pensaba que querías preguntas y yo estaba teniendo mucho problemas pensando en los buenos. Aunque me hubiera terminado, ¿cómo es tu cabeza? ¿Ves lo que he estado tratando? ¿Qué vas a hacer con esto, Bigby? Estoy feliz de que tengas una sensación de humor. Espero que eso sea capaz de cooperar, así que la luz está muerta. Mira, no me maté a nadie. Y estoy pensado que solo crees en ti. Estabas conmigo cuando sucedió, tío. Aún tengo preguntas para ti, Dee. Parece que un personaje que me parece que nos mató. Déjalo trabajar. Él tiene una experiencia con estos tipos de cosas. ¿Por qué estabas en el lugar de Toad? ¿Este fue el que atacó a Toad? Pensaba que me iba a entrar. Tengo que mirar por los tipos de cosas. Ok, Dee. Vamos a conocer a los demás. Ah, sé que te disfrutas de mi compañía. No, pero... Vamos a mostrarles la foto. Así se queda como impactado. Mostrar la foto a Dee. Toma... F***, Bigby. No me hace mirar eso. Solo por favor. Por favor. Esto es por eso que estamos aquí. Alguien ha matado a esta mujer. Y tenemos que saber quién. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero no puedo decirte lo que no sé. ¿Qué pasa? Dale, decime qué hacía. Eh, eh. No estamos en un lado oposito aquí. Mi hermano y yo estamos intentando llegar al fondo de las cosas. Lo mismo que tú. Tu hermano. ¿Dónde fue la noche? No puedo decir. Podría haber sido de cualquier lugar. Pregue tu mejor caso. No lo hizo, si eso es lo que piensas... Entonces, ¿dónde está? No, no te envío después de mi hermano. Ve, he respondido a tu pregunta. ¿Puedo volver a mi comida ahora? ¿Qué encontraste en él? Oh, nada de consecuencias realmente. A ver qué hay. Plata y un hábano. A ver, vamos a rack esto. Uy, qué pedí. Uh, yo le voy a partir la cabeza. Uy, yo le voy a partir la cabeza. O me lo tomo, o te lo parto por la cabeza. O pusiera de un trago, golpear a Dee. ¿Lo golpeamos? No estoy seguro de que esto ha funcionado. Igual tenemos la decisión de golpearlo. Le podemos pegar cuando quiera. Ah, le tomo un traguito. Ahora es listo. Listo, borracho. Ahora contame todo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, si fuera por mí lo robí en toda la trompada. Entonces, ¿dónde está tu hermano? ¿Querías encontrar a Faith? ¿Qué querías encontrar a Faith? ¿Qué querías encontrar? ¿Qué querías encontrar a Faith? ¿Qué querías encontrar a Faith? Su apartamento. Yo fui a su apartamento. Eso no es secreto, lo viste. Reventalo, reventalo, reventalo. No hay más. Tú dijiste que estabas tratando de encontrar algo. Bien, Dee. ¿Qué querías de Faith? Lo siento, no te puedo ayudar. No estoy diciendo nada más sobre esto. ¿Tienes siempre que traes esto mucho dinero? Tengo mucho dinero para hacer esta semana. Efectivamente. Y declaro una tasa en los problemas no cooperativos. ¿Te has tomado un crédito? Tal vez no te guste el interés en eso. Tienes que accountar por eso. No puedes simplemente... Hay procedimientos para ser seguidos. Vamos a hablar de eso después. Vamos, Dee. ¿Qué querías encontrar a Faith? A ver una chica como ella. ¿Claro? ¿Crees que esa chica era dulce? Esa chica. Chica chica. Chica chica. La chica había muchas cosas... Pero no había problema. Aún te pareces muy malo de eso. No, yo no me preocupaba. No era yo la que la robó. No, ella tomó algo de mi jefe. No. No. Entonces, vamos a hablar de tu jefe, entonces. No. Entonces, hablemos. Entonces, hablemos. Entonces, hablemos. Entonces, hablemos. No poder responder nada más. 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 ¡Listo! Oh, estás terminado jugando bien. ¿Eso? ¿Vos no querías hablar? La última oportunidad, Steve. ¿Quién estás trabajando para? ¡Listo! ¡Eres un pedazo de mierda, Bigby! ¡Esto era correcto de ti! ¡Eres solo una cita! ¡Ve la...! ¡Eres lleno de mierda! ¡Oh, somos buenos amigos! ¡Esto es suficiente! No voy a tolerar esta sabiduría. ¿Tienes que alguien está tratando de matar a Snow? ¿Es algo más rápidamente que alguien está tratando de volver a ti por detenerla? ¡Es tu comportamiento violento y la incapacidad de controlar tu naturaleza que causan problemas! ¡No te pones esto en mí! ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿Qué... ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí a Snow? ¿Qué... ¿Qué pasó? Disculpen que no Siempre que suelo ve Que suelo ve cosas así que impactan Me suelo impactar, pero Impactar, claro Pero realmente no sé qué decir, casi ahí Está viva Está viva Uy, apreté la barra Está viva Disculpen que no lo terminé asimilar Por eso no grito Como grito siempre Episodio 2 Espejismos Pero, ¿qué pasó? Nada, para mí que fue un sueño el tipo Si la vimos con la cabeza cortada y todo No, no fue un sueño, está ahí ¿Qué diablos estaba pasando ahí, Bigby? Lo estaba cagando a Paladí Pero está ahí Está haciendo mi trabajo, se me fue de las manos ¿Qué hacía ahí? Se me fue de las manos Pero el Chican está reteniendo muy mal Este debe ser otro Este debe ser un impostor de algo ¿Qué? ¿Dónde demonio ha estado? ¿Cómo que no estás muerta? ¿Dónde demonio ha estado? ¿Dónde demonio ha estado? Oh, nada Haciendo nada Después de una conversación en el taxi la noche Tengo una llamada de Toad Dice que su hijo encontró un cuerpo Y pensé que era un buen tiempo Tenía que haber estado ahí Ese no es tu trabajo Tenía que haber estado ahí Eso, para evitar que te cortaran la cabeza ¿Qué es eso? No pude encontrarte a ti O a cualquier persona Así que yo tomé de ella ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy feliz de que estés... No muerto Me también Solo quiero hablar con esto Solo quiero hablar con esto ¿Qué es eso? Solo... Me siento responsable, de alguna manera Ella se ve justo como yo Y tal vez es como ella estaba en la cabeza No creo que es sobre ti Hay... algo que está pasando aquí Quizá Solo tenemos que descubrir quién hizo esto Y... ¿Por qué deberías averiguarlo? Somos detectives Quiero decir... Eso es lo que es, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es nuestro próximo movimiento? Deberías pasar desapercibida Deberías pasar desapercibida Seguimos trabajando Seguimos trabajando Deberías hacer lo que hemos estado haciendo Hacemos nuestros trabajos ¿Y yo debería hacer qué? Sitir alrededor del oficio de negocio Y twitterar mis manos Y esperar a un big bad wolf Para resolver mis manos Eso no es lo que meantí Pues entonces, ¿qué dijiste? Pará, pará, pará ¿Qué le pasa? 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 No te pierdas Sé que es peligroso Pero no soy niña No puedo cuidar Cuidado de mí Estuve haciendo esto durante años T.J. está esperando dentro Estaba tan nervioso la noche la noche No nos dijo nada Incluso ahora, él acaba de parar de hablar todos juntos Estaba muy caliente Entonces, intenta no ser tan... Ya sabes Yo Cierto Cierto T.J. está ahí No sé si quieres hablar con él primero o después Pero déjame saber cuando estás listo para ver el ranote Yo... Quiero... ¿Verdad? ¿Tienes un segundo? Claro, señora Snow Ah, eso es suficiente Mira, del panache ¡Papá! ¿Qué la diablos estás haciendo? No te déjame conmigo, sheriff ¿Qué es lo que está pasando? He entendido lo que haces abajo ¿Es eso de forma que trataste a tus vaderos? Ah, nada, me vieron pegando. Pero solo le pegó una vez. Se pasó en la idea que le metió un golpe. Trate mucho a mi hijo. ¿Qué crees que haga? Ok, Mr. Toad. Eso es lo que me gusta. Esto es parte de tu negocio, Toad. Entonces, no tienes nada que decir para ti, ¿eh? La gente se llama por preguntar y se hacen golpear por una maldita palpa. Eso es suficiente. Ah, le di whisky y todo. Mr. Toad, yo profundamente recuerdo el estrés que te ha causado en tu hijo. Pero ahora mismo tenemos que seguir con la investigación. Seré feliz de hablar con tu, pero debes entender lo que es urgente. Tenemos que hablar con TJ. Esto no es el fin, Big Big. Esto no es el fin. ¿Estás listo para hablar con Mr. Wolf? ¿Estás listo para hablar con el señor Wolf? De herramientas Esto no durará mucho ¿Te encuentras bien? Dale, habla TJ Voy a nadar a la noche a veces En el río No estaba haciendo algo malo Te prometo No te encuentras en TJ No te encuentras un buen niño, TJ No estás en problemas Solo dime lo que pasó Estuve ahí Dentro de los grandes bloques Y escuché los pies noisos Y cuando escucho eso Debo ir a la agua Y quedarme tranquila y quieta Eso es, hijo Y luego vi La señora No, pobre chiquito Apúrate Confortarlo Cuidado Cuidado La señora cayó en Pero Pero no tenía su cabeza en el Pensaba Pensaba que no era el de Fate Ah, no, pero Dijo que No era el de Fate Tampoco Seguía cayendo ¿Qué pasó? Cinderblocks A sus anclos ¿Hay más, TJ? ¿Es verdad? ¿Sabes cuando Las personas están mentirando? ¿Es magia? ¿Es mi trabajo? Y por favor Es magia Es mi poder especial Siempre sé Cuando las personas no me dicen la verdad ¿Hay algo que quieras decir? Por favor No seas malo ¿Cuándo fue el día? ¿Eh? No quedé bajo el agua ¿Qué? Sé que lo supongo Pero estaba miedo Y fui a la cima de nuevo No podía ayudarlo O'Gyfe Muy específico Tienes que quedarse quieto Y un avocito o cosas malas pueden suceder ¡Te lo dije! Dejáselo solo, Toad ¡Eso es magia! He set las fronteras por una razón Esta es una circunstancia especial Dejáselo solo Dejáselo solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Si alguien me ve Pero Pero alguien me dijo No me ríe Y entonces Estaba miedo Y fui a la cima por lo largo que pudiera ¿Qué? ¿Has escuchado algo? Sí ¿Qué no nos dijiste antes? ¿Viste a alguien? ¿Viste a quien era? No ¿Había alguien riéndose? Palabra exacta La voz de quien ¿Había alguien riéndose? ¿Había alguien riéndose? ¿Había alguien riéndose? ¿Había alguien riéndose? No ¿Escuchaste algo más? ¿Había alguien riéndose? ¿Había alguien riéndose? ¿Había alguien riéndose? No lo sé No lo sé No lo sé Lo siento Después de que llegué de nuevo No había nadie allí ¿Puedo ir a casa? Eso es todo Lo prometo No hay nadie No hay nadie Ok Puedes ir Gracias, Donnie Adiós Tú haces un buen trabajo, chico Vamos después Eso fue así como esperaba. ¿Quieres ir a ver la barra? En un minuto. ¡Mirror! Hola Bigby, bienvenido verte. ¿Quién es el asesino? No eres mucho de un... ...seguro secreto, pero... ¿Puedes decirme quién es el asesino? Lo siento Bigby, solo no puedo decir. Rhyme o no, eso no funciona. Pero como sabes, soy bastante prolífico... ...si me quieres mostrarle a alguien específico. ¿Qué pasa con el leñador? ¿Qué pasa con el leñador? Todo lo que ha hecho. Ese pedazo de... ...seguro. ...seguro. Encuentra a cualquiera que fitza ese profil. Puedes empezar con Bluebeard. ¿Estás listo? ¿Estás listo para examinar el cuerpo ahora? Cuando estés listo. Y ácidos. Tal vez esto ha estado listo. Tal vez. Un beso. Adios.